Hola, soy Dorian Fernández, director de la película Cementerio General y quiero pedirles en esta oportunidad el máximo de los apoyos a una gran causa. Se va a realizar el LAMMOT Amazonas Fashion Week, una hermosa idea para apoyar a los niños de este pueblo maravilloso del departamento de Amazonas. Siempre podemos dar nosotros nuestro granito de arena, entonces aprovechemos y démosle un poco al mundo de lo que queremos que nos pasen a nosotros. Así que apoyar el LAMMOT Fashion Week en el Amazonas y a todos estos niños que también necesitan de nuestro apoyo. La mejor energía para todos. Saludos.